R de Éxito, episodio 461. Me gusta vender, me gusta conocer gente, me gusta escuchar problemas, me gusta plantear soluciones. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Mateo Carmona Arango desde Colombia. Mateo, ¿listo para la parrilla? Listo para la parrilla, Alex. ¡Qué bueno! Mateo Carmona Arango es fundador de About EO. Geek por definición, ingeniero por profesión, arquitecto por vocación y músico por pasión. Parte de Andy, del futuro como miembro y mentor, participó en ProAntioquia como mentor empresarial en Cascada. Mentor mega en estrategia, voluntario de CTI, de Parque Explora. Primer colombiano en ser parte del Global Entrepreneur Program del Reino Unido. ¡Wow, Mateo! Hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplio un poquito esa presentación, si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso. Queremos conocer al ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Gracias, Alex. ¿Qué queda por fuera? Nada, yo creo que si tuviera que empezar 100 veces, volvería a arrancar en el papel de emprendedor. Eso es lo que me gusta a mí. Sacar ideas y volver las compañías. Y algo curioso sobre mí, que creo que los amigos, las personas cercanas conocen de mí, es que me encanta la aventura. Una de esas es montar motocicleta. Ya hice Suramérica en moto. Me falta subir hasta Alaska. Y actualmente ando aprendiendo a navegar velero, porque ese es otro plan que tengo, es ir hasta el Mediterráneo desde acá. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué exciting! Como digo yo. Oye, fíjate, eso de la motocicleta. A mí me encanta el motociclismo de aventura. Y tengo y uso mi moto así para hacer estas travesías. Así que a lo mejor me uno allí y te acompaño en esa travesía. ¡Qué emocionante, Mateo! Ahora, te pregunto, antes de entrar en el guiso de esta comelona, Mateo, y conocer los ingredientes y todo el sazón de tu receta del éxito acá, quería preguntarte, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías? Sí, curiosamente, el plato favorito, siendo que en mi casa comimos muy bueno, gracias a Dios, era el plato de una tía abuela. Y era el plato más sencillo del mundo y era el favorito de todos. Eran costillas bañadas en limón con papas a la francesa y salsa de tomate. Y era el que siempre esperaba llegar a hacer visita para que me dieran. Eso suena muy sabroso, hermano. Eso suena muy sabroso. Mateo, ahora sí, entrando en tus neuronas, en tu mundo, ¿verdad? En tu área de mayor impacto a toda la audiencia. Si tuvieras que sacar, Mateo, una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor de hoy en día es esta. ¿Cuál sería? Es no rendirme. Eso lo he aprendido durante los, ya creo, 20 años que llevo en este cuento. Y es que a uno le pueden decir, no muchas veces, pero siempre llega la vez en que le dicen que sí. Siendo que mis habilidades y competencias están más por el lado comercial. Me gusta vender, me gusta conocer gente, me gusta escuchar problemas, me gusta plantear soluciones. También es cierto que parte de lo que uno debe tener como emprendedor es esa piel de rinoceronte para, si uno tiene un objetivo claro, nunca rendirse e ir hacia adelante siempre. Tienes una combinación en el background, ¿verdad? Eres ingeniero, arquitecto, músico, geek. Hablarnos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayuda? ¿Quién impactas con tu negocio? ¿Y cómo generas ingresos hoy? En este momento tenemos cuatro compañías. La principal o la que le estoy dedicando mayor tiempo para sacar esta locura adelante es About. Y About es una evolución de mi historia como emprendedor. El software básicamente es un modelo inicial de software as a service, pero estoy evolucionando un tema de pay as you go. ¿De dónde sale esto? ¿Y dónde está mi zona de éxito? Lo que he trabajado durante muchos años. Ya llevo aproximadamente 10 años, 12 años, enfocado en el mundo de procesos. Y he entendido que a partir de la modificación, hacerle hacking a la forma en que el planeta opera, y la forma en que el planeta opera se llama un proceso, si somos capaces de entrar ahí y hackear esa forma de operar, somos capaces de mejorar la vida de muchas personas, como ha pasado en salud, o ha pasado en educación, o ha pasado en gobierno, en diferentes proyectos que hemos realizado. Entonces, digamos que nuestro modelo simplemente se basa en entender muy bien el negocio de nuestros clientes, y a partir de plantear soluciones soportadas en tecnología, que a través de tecnología de automatización, y tecnologías 4.0, permita que las compañías sean más eficientes, que las personas puedan lograr hacer más en menos tiempo, puedan tener una vida más balanceada, y obviamente que los clientes de nuestros clientes tengan una experiencia lo más agradable, liviana y fácil de llevar posible al interactuar con las compañías. Ahora, cuéntanos cómo fue el momento en que decidiste meterte por aquí, porque tú sabes que tienes varias actividades en tu background, en qué momento agarraste la idea que pasó por ese cerebro, y dijiste, la voy a agarrar, te quedas acá, esto es lo que voy a hacer, pero llévanos al génesis, al momento eureka, dónde estabas, estabas en Colombia, en qué parte de Colombia te estabas tomando un tintico, o una empanada de esas con ají bien sabrosa que preparan allá. Cuéntanos, ¿cómo nació todo eso? Yo creo que uno de los momentos más relevantes de un emprendedor, y todos creo que lo hemos vivido, y si no, pues seguramente lo irán a vivir, es que todo el tiempo estamos buscando cuál va a ser el próximo negocio, y a partir de ahí estamos escuchando el mercado para ver dónde hay problemas, para ver qué proponemos, y de ahí salen unas ideas muy locas, y ahí salen unas ideas no tan locas, y ahí salen unas ideas que nunca florecen, y otras que dan réditos. En el caso mío, yo arranqué con una compañía de confecciones, luego tuve una compañía de producción digital, luego tuve una compañía de infraestructura, y terminé en software, y en esa compañía de software fue introducido por una mentora. Justamente terminé en ese rol en tecnología, en automatización, por la locura de quien fue mi socia muchos años, que me dijo, venga, fíjese en el impacto que tienen los procesos, en la forma en que las compañías operan hoy, en la alta operabilidad, y en ahí yo le muestro una solución que se me ocurrió junto al equipo de trabajo. Cuando me mostraron lo que tenían en la cabeza, a mí se me abrió el mundo, e inmediatamente vi el impacto que podría tener eso. Obviamente, como emprendedor, y creo que a varios de nosotros, no a todos, pero a varios de nosotros nos pasa, y es que uno va madurando la idea a medida que va caminando, y entendimos quiénes son los clientes, hasta dónde pueden llegar, cómo se implementa, cómo genera valor, cuál es el impacto, dónde son los sectores donde queremos estar. Entonces, para mí fue ahí, fue el punto de alguien con una locura, dijo, venga, fijémonos en esta parte que casi siempre la gente se fija, es en comprar tecnología, en capacitaciones y formaciones que, digamos que tienen un impacto muy grande, pero los procesos siempre son el background, el que está más rezagado, el que hagan de último, el que nunca miran, es el patito feo de todas partes, porque a la gente le tiene pereza, los procesos normalmente lo relacionan con documentos aburridores y muy largos, donde a un auditor llega y empieza a molestar, porque no lo están haciendo como es, y aquí lo que buscamos es cómo darle vida al proceso, cómo hacer que un dibujo se vuelva un software, y que ese software garantice que cada una de las tareas dentro de una cadena de valor, de una secuencia lógica de tareas dentro de una organización, haga lo que tiene que hacer, en el tiempo que tiene que hacerlo, la compañía le dé todos los recursos para que lo hagan, y puedan trabajar desde cualquier parte y en cualquier momento. Wow, ahora fíjate, después que te lanzas y emprendes en todo este recorrido que mencionas, hay altos y bajos, Mateo, ¿verdad? No es una línea recta, ni todo es como una alfombra roja con todo color de rosa, no, hay momentos y retos y caídas y rasponazos. Uno en particular que recuerdes, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que estaba involucrado? ¿Qué no se dio? ¿Qué se cayó? Para que también nos compartas la mayor lección que te quedó de ese traspiés. ¿Qué pasó? Pues se me viene a la cabeza a muchos, como tú lo dices, el camino nunca es una línea exponencial, son muchos los accidentes mientras uno aprende. Uno que me haya quedado grande, de las bancarrotas que he tenido, porque normalmente los errores se pagan con mucho dinero, creo que fue el tema de compromiso y foco con la tarea. Me pasaba mucho y todavía es una de las cosas con las que trabajo todos los días, porque eso es un comportamiento que uno tiene que aprender a manejar, y es que en mi caso soy muy disperso. Me encanta estar pensando qué más hacer y dónde más voy a llegar. Y muchas veces se me olvida el día a día y se me olvida estar pendiente y estar mirando y estar trabajando por la meta de hoy. Así estemos pensando en el año 2027, 2030, pues hombre, hay que cumplir las metas de hoy. Y las compañías requieren eso. Las compañías requieren, primero, una muy buena comunicación para que todos los colaboradores estén informados de hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá. Y lo segundo, obviamente, el ejemplo y el control por parte del liderazgo. Entonces, una de las quiebras que tuve de las más dolorosas fue por eso, fue por ponerme a pensar en próximos negocios, próximas compañías, próximos proyectos y descuide un negocio que tenía muy bonito, donde había participación, teníamos operación en Miami, en Canberra y aquí en Colombia, en Medellín. Y se me fue, se me fue el negocio por un simple descuido. Y la mayor lección, o sea, lo que tendrías que hacer diferente o esa mayor lección que te quedó de esto, ¿cuál sería? ¿Cómo cambiarías ese resultado? Hay un dicho que dice que el que mucho barca, poco aprieta. No sé si es común en donde estás. Y es que la lección más grande es, usted siempre mire mucho hacia adelante, como le decían a uno, los mentores siempre, uno juega fútbol subiendo la cabeza, no mirando el balón. Pero nunca olvide que tiene un balón en los pies. Usted no puede tener más de la cantidad de balones que pueda controlar, que pueda saber dónde van y hacia dónde van y que los pueda mover con cierta coordinación. Entonces, lo que aprendí ahí es justamente eso. Uno no se puede llenar ni dispersar en mil cosas al tiempo, porque en últimas las compañías no son de dinero. El dinero se consigue, ya sea vendiendo, que es la mejor forma de conseguir dinero, que el cliente es el mejor socio de todos, o con algún inversionista, o con ahorros, o con la familia, o con lo que sea, sino de tiempo. Las compañías son de tiempo, de usted darle dedicación, de estar pensando cómo mejorar cada día, de estar pendiente de cada detalle, de estar escuchando al cliente cada momento. Si uno se dispersa y se mete en muchos negocios al mismo tiempo, requiere tener la capacidad para atender todos los negocios al mismo tiempo. Si no es capaz de hacer eso, lo único que está logrando es perder fuerza e inevitablemente al perder fuerza llegará el momento en el cual alguno de los negocios tendrá que ser sacrificados y no todos en el peor de los casos. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Mateo Carmona Arango. Focus, enfocarte en lo que estás. Se nos hace muy fácil a los emprendedores, ¿verdad? Porque sentimos que tenemos talento para hacer varias cosas a la vez y queremos medirnos a los distintos retos. Pero la verdad es que cuando concentras toda tu energía en un fin en particular y todas tus neuronas y todo tu esfuerzo está en esa dirección, hasta que lo logres, vas a en efecto lograrlo y vas a hacerlo con mayor impacto. Enfocarnos, enfocarnos, aunque nos cuesta a veces un poco, es importante que estemos muy conscientes de eso, mi gente de éxito. Mateo, ahora sí sé también que hay una colección de momentos muy sabrosos. Tienes cuatro empresas, cuatro intentos y muchos han sido con gran éxito y te han traído grandes laureles. Uno en particular, escoge uno de los momentos, escoge el escenario, escoge cuál fue la transacción que se dio o el lanzamiento que fue un éxito. ¿Qué pasó? Cuéntanos uno para vivirlo contigo nuevamente. Voy a decirles dos y voy a hacerlo rápido para quitar solamente el tiempo de uno. El primero es que la segunda compañía que fundé luego de haberme quebrado la vendí y vender una compañía es un hito en la vida de un emprendedor muy grande, no solamente por el dinero que entra a la cuenta bancaria, sino por el hecho de que uno se siente que se está graduando de algo. Al ser emprendedor, al encontrar alguien más o otra compañía que está interesada en ese producto, en ese servicio, en ese hijo que uno produce durante un tiempo y paga por él y ve que una vez lo adquieren crece y crece y crece y no para de crecer, pues eso es uno de los momentos yo creo que de más alegría. Y el segundo fue con una de las compañías que actualmente tengo donde tuvimos la oportunidad junto a una aseguradora muy grande aquí en Latinoamérica de intervenir y mejorar y optimizar y automatizar un proceso de atención de pacientes de cáncer. ¿Por qué me da felicidad hablar de eso? Porque ahí es donde uno encuentra el fondo de lo que uno hace. Uno no trabaja por dinero, el dinero simplemente es una consecuencia, el dinero llega, uno trabaja por algo más y cuando te mencionaba el tema de cuando uno interviene el proceso realmente puede cambiar la vida de las personas, este es el ejemplo perfecto. Nosotros tomamos un proceso en el cual las personas una vez diagnosticadas se demoraban cuatro meses para ser atendidas por primera vez por el oncólogo y seis meses para ser operadas de urgencia. Imagínate, o sea, te estás muriendo de cáncer, te tienen que operar urgente, se demoran seis meses. Y este trabajo no fue solamente nuestra compañía, fue un trabajo en conjunto al cliente, al equipo del cliente, a todo, a un equipo de profesionales enfocados en cómo cuidar la vida, cómo salvar la vida, el compromiso desde la alta dirección de cómo hacemos que las personas puedan vivir más y vivir mejor. Y pasamos de cuatro meses para una primera cita con un oncólogo a pasarlo a 20 días. Y pasamos de seis meses para una operación de urgencia a 12 días. Eso significa que cambiamos la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad pasó del 60% en unos casos al 86% y en otros casos al 92%. Simplemente con el hecho de juntémonos, pensemos y pongamos tecnología a trabajar por nosotros y alineemos todo el ecosistema porque, como te decía, eso no es un trabajo de una sola compañía ni una sola persona, sino un ecosistema completo del asegurador, del prestador, del paciente, de las personas que están detrás del software trabajando para poder soportar todas esas operaciones. Ese tipo de cosas hacen que uno se sienta que está aportando un granito de arena y dejando el planeta un poquito mejor de lo que lo recibió. ¡Qué emoción, Mateo! De verdad que sí, lo que viene con el significado, el resultado que tiene, la significancia de poder tener el aporte, ¿verdad? De ese granito de arena para cosas que son mucho más grandes que nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué precioso eso! Mateo, te hago esta pregunta. ¿Te gusta el picante? Me encanta. ¿A qué le pones picante? ¿A las empanadas? ¿Al ajiaco? Cuéntame. Pongo a las empanadas, por supuesto. Empanadas sin picante no saben a lo mismo. Es más, si son empanadas de iglesia. No, bro, a todo, a las sopas les he hecho picante, a la carne les he hecho picante. Es más, muchos de mis amigos cuando van de viaje me traen diferentes tipos de ají con diferentes sabores. En este caso, por ejemplo, tengo uno de maracuyá y uno de lulo pendientes por saborear que me trajeron hace una semana de Ecuador. Entonces, con eso te cuento todo. Pues prepáralo, tenlo allí a la mano, el que tengas de tus favoritos, porque ahora viene, Mateo, la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mateo, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabes que eso no funciona, ¿verdad? Hay que delegar una serie de cosas para que en efecto el negocio avance y pase al siguiente nivel y eso lo tenemos que tener claro. Pero ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿En qué no eres tan bueno? ¿Cuál es tu mayor debilidad como emprendedor que no se te da tan bien? En el seguimiento. El seguimiento. Una persona, Mateo, que te gusta lo que está haciendo un emprendedor que respetes, que sigas, que admires, en cierto modo, que quieras mencionar y por qué. Esto es una cliché, pero a Elon Musk y no desde ahora, desde hace, desde 2008 que conocí Tesla. Desde eso, me parece que es un loco de lo que se propone. No espera que alguien más lo cree, sino que él lo crea y no le importa jugarse todo el patrimonio para lograr sacar la compañía adelante. Cada uno de los emprendimientos que ha montado son cosas locas que todos nos soñamos cuando estábamos chiquitos y él lo está haciendo. Uno en especial que me parece a mí ridículo y no veo la hora de verlo funcionar es Neuralink. Cuando vea Neuralink corriendo, yo creo que después de ahí, lo que nos soñábamos, los que vimos Matrix iniciando el milenio, pues creo que estamos a tres pasos de lograr una vaina de esas. Qué bien. Una aplicación o una herramienta, Mateo, que sea de tus favoritas, que aplicas en tu negocio y que te ayuda a avanzar, que quieras recomendar a gente de éxito. ¿Cuál sería? Se van a reír, pero para mí la mejor herramienta que existe fuera del correo electrónico es el calendario. El calendario. Esas dos cosas son las que me mueven a mí el día a día. Obviamente alrededor tengo un montón de tecnología, incluyendo tecnología como la nuestra. O sea, para mí principal, especialmente cuando cuando uno tiene muchas cosas que realizar, lo primero es la gestión del tiempo y un calendario ayuda en gran parte a poder gestionar eso. Ya otras aplicaciones como Time Rescue que también tengo o tipos de tecnología de automatización como las que nosotros planteamos, pues ayudan un montón. Pero para mí, básico, correo electrónico y calendario. Tan básico, tan claro, pero tan efectivo. Mateo, tu siguiente gran paso en qué estás trabajando, dónde está la mente, unos pasos más adelante. ¿Qué te quita el sueño hoy? Yo voy a montar el próximo Google de procesos. En eso estoy trabajando. ¿Cómo así? Y eso va a sonar muy raro y muy ridículo y a mí me encanta cuando suenan así las ideas porque más me gusta y más me entusiasma hacerlo. Y es que cuando tú quieres información de algo, vas y le preguntas a Google. Le dices, Google, contame qué es esta palabra o cómo se ve este sitio o qué significa esto o muéstrame el último decreto o de qué se trata esta ley o muéstrame el mercado tal. Google le tiene la respuesta. Pero algo que Google no he podido encontrar bien es el tema de procesos. O tú que estás especializado en temas de podcast, dime si le dices a Google, Google, montame una compañía de podcast y él te dé el blueprint para montar una vaina como esa. Correcto. Yo en este momento estoy trabajando en justamente eso. ¿Cómo hago yo para decir, hola, soy Mateo, voy a montar una compañía de ventas seguros en Estados Unidos, pienso contratar a cinco personas y voy a trabajar con estas cinco compañías y el sistema te diga, ve, necesitas estos 10 procesos, asígnele los nombres, dele play y pague por el uso. Inmediatamente, en cuestión de 15 minutos, tengas montada tu compañía con todos los que estructuran eso. En eso estoy trabajando. Wow, eso se llama visión, mi gente, de éxito. Mateo, voy a estar allí contigo dándole seguimiento a eso en lo que pueda contribuir y ayudar. Cuenta conmigo totalmente a la orden. Ahora, tu hábito de oro, Mateo, el que te ha ayudado más a lograr más cosas, ¿cuál es? Hábitos pueden haber muchos, pueden existir muchos. El que más me gusta y va a sonar contrario a lo que muchas cosas que por cierto yo predico es cuando algo es importante y es urgente, no mande un correo electrónico, háblelo en persona. Gástese un minuto, cinco minutos, diez minutos. No tiene que ser muy largo, pero nada como hablar en persona un tema crítico. Ese hábito de temas importantes, háblenos en persona, hacen que uno se ahorre muchos dolores de cabeza con un teléfono roto o con un malentendido o que alguien lea un texto en el tono que no es o lea la puntuación o no lea la puntuación y entienda algo diferente. Eso me parece importante. Ya en temas de vida personal, pues entonces ahí sí te diría para mí lo más importante en la vida es disciplina. La disciplina, eso me lo dijo un mentor y es que el talento sin disciplina no sirve para nada. La disciplina sin talento llega más lejos. Entonces, aquí es de disciplinarse. Excelente. Le guste o no le guste, hágalo. Disciplina, disciplina. Ahora, a este punto sé que has tenido muchísimos consejos, ¿verdad? Son más de cuatro compañías, tecnología, avances, en todo punto. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? Difícil esa pregunta. Tengo uno, uno muy cerquita al corazón que me lo dio alguien que fue mi socia hasta hace muy poco. Ella falleció ahorita en febrero. Una sola cosa, me decía, ve, el universo premia la acción. Usted puede soñar lo que le dé la gana, usted puede pensar lo que le dé la gana, puede rayar lo que le dé la gana, pero si usted no toma acción, si usted no lo hace, nunca se va a materializar. El universo premia la acción. Hágalo. Se equivocó, no importa, vuélvalo a hacer. Se equivocó, no importa, vuélvalo a hacer hasta que salga. Se va a dar cuenta que hasta que usted lo hace, las cosas se materializan. Y hay otro que llevo desde el día que me gradué, me lo dijo mi profesor de filosofía en su momento, el día que salí del high school, del colegio, aquí como le decimos en Colombia. Y fue cuando un hombre sabe para dónde va, el mundo entero se abre para darle paso. Son los dos temas principales. Obviamente, consejos se ha recibido muchos, muchísimos. Por ejemplo, que una persona vale por el peso de su palabra. Si usted promete algo, cúmplalo, así le cueste sangre. Así pierda dinero, no importa. Usted ya lo prometió y su palabra vale mucho más que cualquier cosa que pueda representar. Y así te podría mencionar infinidad, porque la fortuna que he tenido es que he tenido muy buenos mentores. He tenido la fortuna de trabajar y aprender de personas que admiro y respeto de todo mi corazón. Precioso, precioso. Mi gente de éxito, escucha las palabras. Un libro, Mateo, que te haya impactado que quieras recomendar. Le voy a hablar uno que seguramente nadie conoce, porque es más de un tema interno que se llama Serapis. Si lo encuentran y lo leen, por favor no lo critiquen hasta que lo terminen de leer. Cuando lo terminen de leer, me cuentan cómo les parece. Ponen en tela de juicio muchas cosas de cómo concebimos la realidad y la vida. ¿Qué son temas? Obviamente que uno como emprendedor pensaría, o por lo menos me pasó a mí, no sé si hay más, pero digamos que es un común denominador en mi grupo, en mi círculo social, y es que todos los emprendedores tenemos una lista gigante. Si tú miras mi Kindle, tengo una lista de libros porque cada vez que alguien me dice léete esto, yo inmediatamente me meto bajo el sample y si es posible lo compro una vez. Entonces tengo una biblioteca de n cantidad de libros. Me ha gustado mucho leer biografías. Las biografías inspiran. Además que siento que hay unas más que otras, pero en últimas muestran entre líneas la forma de pensar de la persona. Y hay una cosa natural en todos los seres humanos y es que nosotros como personas normalmente tendemos a imitar, a remedar el comportamiento y pensamiento de las personas que admiramos. Si son nuestros padres, nuestros padres y adquirimos muchos de sus comportamientos y reacciones y si son nuestros mentores o nuestros profesores o nuestros compañeros o nuestros amigos que admiremos, se van a dar cuenta que uno es el reflejo de las cinco personas más cercanas a las que tienen la vida. Y es justamente eso, es que uno admira a las personas y adquiere ese comportamiento. Por eso, leer biografías sirven mucho para resetear el mindset. Cuando hay cosas que no funcionen, muchas veces la inspiración la encuentra uno en la vida de alguien más que inspire, que uno respete. Cuando uno respeta o se inspira en alguien, puede empezar a cambiar comportamientos inconscientes en el cerebro. Entonces, una de ellas, como te digo, y esto va a sonar muy obvio, pero la de Elon Musk me pareció genial y la de Steve Jobs también me pareció genial. El día que se murió Jobs, yo lloré porque era el ídolo mío de toda la juventud. Y ya temas más técnicos, he leído de física porque me encanta la física, me parece demasiado intrigante el universo y cómo funciona y cómo nosotros entendemos la realidad a partir de cierto conocimiento que tenemos que no creo que sea mucho en realidad todo lo que pasa. ¿Qué otro libro? Para los emprendedores, hay uno que se llama Alquimia Comercial. Es muy bueno, muy, muy bueno para temas técnicos. A la hora de vender, de montar una máquina que produzca dinero en una compañía, eso ayuda a estructurar un departamento comercial. Alquimia Comercial. Zero to One me pareció muy bueno. No, es que... No, imagínate. Hay una cantidad gigante. ¿Cuántos habrán? Hay una lista. Hay una lista de libros y uno saca de todos un pedacito, un pedacito de algo. Mencionaste uno, el de Elon Musk que estoy leyendo actualmente. Obviamente leí también el de Steve Jobs y el Zero to One Rework. Hay unos extraordinarios y mi gente de éxito, todas estas recomendaciones van a estar en las notas del episodio, ¿verdad? Los enlaces para que puedas buscarlos si son de tu gusto. Y por cierto, Mateo, he creado una afiliación directa con Audible. No sé si lo he intentado, pero también para mi gente de éxito, si no lo han intentado, pueden tener el primer audiolibro totalmente gratis visitando recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Buscas el libro que quieras, ¿verdad? Zero to One, cualquiera de los que mencionó Mateo ahora y el primero es totalmente gratis. Yo no sé si lo has intentado, Mateo, pero ahí te dejo ese dato. ¿A ti te gustaría o has intentado escuchar los audiolibros? ¿Esa experiencia te gusta también o no? He escuchado audiolibros, me gusta mucho el podcast y no sabía de eso. Tenlo por seguro que terminando esa entrevista me meto y me registro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mateo, hermano, llegamos, llegamos al plato fuerte de esta comelona, esta es tu receta del éxito. Te invito a que tengas a mano allí los utensilios, el sartén, la paella, todo eso, porque esto es lo que todos estamos esperando normalmente. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo lo podría hacer yo también? Emular la historia en este caso de Mateo Carmona Arango. Mateo, dice así, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos dejado de ser también. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo, según Tony Robbins. Pero hoy te escucha aquí hablando en Receta del Éxito con el Chispeado Vale y dice, wow, esa historia de Mateo realmente era el empujoncito, la motivación, la inspiración que yo necesitaba para no rendirme porque las cosas no están como yo quisiera o para dar ese paso que he postergado por tanto tiempo. Te pregunto, Mateo, si se va todo pero te queda la experiencia, el conocimiento, los libros que leíste, las conversaciones que tuviste y todos los consejos que recibiste, ¿qué harías en los primeros 30 días? ¿Cuáles serían esos pasos claros, específicos y prácticos que harías en esos primeros 30 días? Es una muy buena pregunta y parto de algo y la clave está en la forma en que lo planteaste. Siempre hay un miedo a arrancar de cero porque uno piensa que arranca de cero y en realidad no es así. Cada día que uno vive aprende cosas y el conocimiento nadie te lo quita. Entonces, primer punto y antes de responder tu pregunta es, si uno odia el trabajo y no le está aportando nada en la vida ni está aprendiendo nada nuevo y lo único que hace es aportarle un flujo de caja y eso que en muchas ocasiones no es el flujo de caja que uno desearía, pues eso es rapidito que hay que salir de eso porque la vida es para vivirla y no para amargarse trabajando por tres centavos para tener como pagar la luz. El dinero va a llegar. Hombre, va a ser difícil también. Ahora, ¿qué arrancaría yo si perdiera todo? Y lo he hecho. O sea, quiero que esto quede en la mente del escucha. No se los digo porque me lo estoy imaginando. Yo me he quebrado en tres ocasiones y he estado a punto de quebrarme en otras cuantas más porque es que los negocios son eso, son riesgo. Si uno es adverso al riesgo, es muy delicado tener negocios. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo de que algo cambie, una ley pasa, algo sucede, alguien renuncia, alguien te hace una jugada mal y todo tu negocio y todo tu trabajo se va por un hueco. Entonces, me ha pasado. ¿Y de dónde parte uno? Voy a hacer el ejercicio como si estemos hablando de estrategia. La estrategia se basa en cinco cosas. La primera es entender yo dónde estoy parado. La segunda es entender yo qué tengo para poder estar parado ahí. La tercera es entender qué tengo que hacer. Lo cuarto es medirlo y la quinta es cómo gobernarlo. Si vuelvo al punto, si yo quedo en cero, lo primero que yo tengo que ver es yo qué competencias tengo, yo de qué soy capaz, en qué soy bueno. Y a partir de eso, en qué soy bueno, saldría a mirar en el mercado qué le duele al mercado. No pasa de ver, salir para venderle en qué yo soy bueno. Es para ver qué le duele al mercado y si alguna de mis habilidades y competencias le aplica para solucionar eso. En los primeros 30 días, lo primero, hablar con las personas más cercanas que tengo y preguntarle sobre qué les está pasando, dependiendo cuál sea el negocio de uno que le guste. Hay gente que le gusta B2C, que es un tipo de mercado, otro que el negocio que le gusta B2B, que es otro tipo de mercado, pero el último es todo parte del dolor. Salga, hable con la gente, con la mayor cantidad de gente posible. Así como me lo mencionabas antes, si pueden ser 15, 30 personas al día, hágalo por teléfono, por chat, en persona, en un parquecito con un desconocido. Sienta y viva en primera persona qué está pasando y a la gente qué le duele. Y a partir de ahí hágale una propuesta. Y para hacerle una propuesta usted no necesita tener el producto desarrollado, necesita tener un prototipo, una idea. Salga y muestre la idea. Sea bueno comunicando lo que usted quiere venderle. Es que él sea capaz, así no sea capaz de tocarlo y eso me ha tocado aprenderlo a mí durante estos años vendiendo servicios y es que los servicios son intangibles. Cuando uno vende servicios no es como vender un celular que uno lo muestra y lo tocan y juegan con él. Cuando uno vende un servicio tiene que generar una confianza tan grande que la persona sea capaz de meterse en la cabeza e imaginárselo sin haberlo visto. Entonces, cuando uno está es capaz de diseñar ese producto, esa solución, ese servicio y transferírselo y hacer que la otra persona sea capaz de imaginarlo, la siguiente pregunta es ¿usted lo usa? Sí. Úselo entonces. ¿Y durante cuánto tiempo está dispuesto a usarlo antes de empezar a que yo se lo cobre? Y así empieza. Lo segundo, obviamente es cuando uno va a arrancar de cero lo primero que tiene es que estar es livianito. Entonces, trate de tener la menor cantidad de carga financiera encima. ¿Por qué? Porque la carga financiera te va a distraer. Las deudas te distraen. Deberle plata a alguien te distrae. Si yo sé que voy a salir de un trabajo hay una frase que justamente me hicieron esta semana. Es más rico pero no rico en el sentido adinerado sino rico en el sentido de wealthy y es más rico alguien que se gana 60 mil dólares al año y tiene tiempo para hacer lo que le gusta a alguien que se gane 6 millones de dólares al año pero no tiene tiempo para nada. La riqueza no es el dinero. La riqueza es lo que uno hace todos los días y cómo disfruta la vida y si tiene personas cerquita. Entonces, vuelvo al punto. Si uno arranca de cero ya ¿qué hago? Yo que soy bueno el mercado que necesita proponerle rápido al mercado desarrollar muy bien las habilidades de venta ¿por qué? Porque la base de emprender es vender. Si usted no es capaz de vender entonces consígase a alguien que sea capaz de vender pero es la base de todo. Si usted no es capaz de comunicar el valor que quiere generar de entrada le falta una pierna. Tiene que desarrollar esa competencia. Ah, no la tengo. No importa. Esa es una de las cosas que más me pasa a mí en las mentorías y es que yo no soy capaz de vender. Yo soy técnico. Yo soy científico. Yo soy muy bueno en el laboratorio pero a mí no me ponga a hablar con nadie. Si usted tiene esa en la cabeza entonces ni se le ocurra montar una compañía porque lo primero que usted necesita montar una compañía es poder vender y para vender usted tiene que generar confianza y la confianza se genera escuchando al otro siendo capaz de interactuar con el otro de escuchar qué le pasa qué necesita de ser capaz de convencer lo que usted es la solución y a partir de ahí montar la compañía. Hombre, no soy capaz. Sí es capaz. Le da pereza o le da susto o le da miedo o lo que usted quiera pero de ser capaz es capaz. Es capaz la gente de aprender a cantar cuando nacen con voz de tarro. Usted es capaz de aprender a vender. Simplemente es que se lo proponga. Hombre, es que me da pena. Claro, a todo el mundo. A unos más que otros porque desde chiquitos le empezaron a trabajar el tema de vergüenza para que él perdiera el miedo a hablarle a otras personas o de ser histriónico o de cantar en público pero todos los seres humanos no nacemos así. Son habilidades que se desarrollan en el tiempo y el trabajo es de uno con uno. Uno tiene que saber qué se requiere para estar afuera, qué se requiere para competir y si no lo tengo pues tener la decisión y la determinación suficiente para decir venga, lo voy a desarrollar y voy a hacer todo por desarrollarlo en el menor tiempo posible. ¿Y cómo se desarrolla eso? Salga y haga el ridículo y no la haga una, haga la una, dos, diez veces no importa, está haciendo algo y está aprendiendo. Ahí está, mi gente de éxito, ahí está la receta de Mateo Carmona Arango. Mateo, esto de los procesos que vas a crear, ¿verdad? O que estás creando ya a diferencia de Google, me encantó y estoy segurísimo que no solamente la gente que se identifique con tu historia, con tu receta va a llevarlo a cabo sino que también van a querer continuar esta conversación contigo. Mateo, ¿cuál es la mejor forma, hermano, de conectar contigo con lo que estás haciendo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Perfecto, la mejor forma de conectar conmigo es sencilla o a través de LinkedIn, Mateo Carmona Arango, ahí quedamos en contacto, lo que requieran, cuando requieran, siempre he dicho lo mismo, somos los mismos, no me creo ni menos ni más, mi historia es mi historia, cada quien vive la suya, pero sí me gusta aprender y también soy muy crudo diciendo las cosas y he aprendido eso de mis mentores, cuando uno quiere realmente que alguien le sume, uno en la vida de emprendedor no necesita a alguien que le dé palmaditas en la espalda y le esté recordando lo bien que va y lo teso que es, uno necesita de gente que tenga visión crítica y sea capaz de alinearte, vas por aquí, te estás equivocando y cambia esto y opino esto y consiga muchas opiniones y si no está de acuerdo no importa, no lo haga, pero tenga varios puntos de vista porque varios puntos de vista te abre el espectro. Una frase de éxito, la más importante, el universo premia la acción, el universo premia la acción, escucha esa frase, el universo premia la acción, hay que actuar, ejecutar todas estas referencias, todos estos datos, toda esta experiencia, ponerla en práctica, hacer algo, dar el paso, tocar la puerta, pedir, conversar, hacer la conversación, la cita, hay que tomar acción, mi gente de éxito. Mateo, hermano, quiero darte las gracias y enviarte un abrazo así de oso allá a Medellín, Colombia, con toda la buena vibra, gracias por estar acá, por compartir tu jornada como emprendedor, tus historias, esa sabiduría que tienes, que lo has llevado a cabo a través de tus emprendimientos, que no sea la última, hermano, será hasta la próxima. Hasta la próxima, el gusto fue mío, un honor estar contigo y siempre que pueda ayudar, cuenten conmigo. Gracias mil, gracias mil, Mateo, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, visita recetadeléxito.com y arriba, en la barra de búsqueda, escribe Mateo Carmona Arango, así, Mateo Carmona Arango y vas a tener acceso a las notas de este episodio, su receta del éxito, sus redes sociales, su página, la transcripción de este episodio, obviamente, el audio y todo lo que necesites para conectar con Mateo y con lo que está haciendo y sobre todo, mi gente de éxito, si historias como estas, como la de Mateo Carmona Arango, son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas, las vicisitudes, los inconvenientes vengan porque forman parte del proceso o para que finalmente deje ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast para que no vayas solo, para que no vayas sola, para que consigas identificarte con una de estas historias, para que tomes estas herramientas, te llenes de la inspiración que necesitas para dar ese paso y lograr tus metas en tus propios negocios. Mi gente de éxito, será hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.